Este es un corte informativo al momento de Expreso 24-7 Iniciamos la tarde con lo mejor de la información a través de las plataformas de Expreso 24-7 Soy Mayra Alejandra y a nombre de todo el equipo que conformamos Expreso les deseamos un excelente jueves y como cada día aquí viene lo más relevante de las noticias Autoridades de los tres niveles de gobierno de Sonora y Baja California Sur además de familiares de los dos hombres que permanecen desaparecidos desde la mañana del martes cuando viajaban en una aeronave de Aero Calafia intensificaron la búsqueda por aire, tierra y aguas del mar de Cortés Según información de la Unidad Estatal de Protección Civil de Baja California Sur la aeronave perdió comunicación con los centros de control de tránsito aéreo y el rastro desapareció de los servicios de radares a unas 49 millas náuticas a los pocos minutos de haber despegado del Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira de Hermosillo con destino a Guerrero Negro, Baja California Sur El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó durante la conferencia matutina de hoy que el gobierno de México presentará un recurso ante la Corte Internacional de Justicia por el asedio de Bolivia a la sede diplomática mexicana en La Paz Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que Bolivia recapacite y que se aleje cualquier tentación de vulnerar la soberanía de la Embajada de México en el país sudamericano porque eso no sucedió ni en el golpe militar de Chile orquestado por Augusto Pinochet en 1973 En otros temas, López Obrador afirmó que en 2020 no habrá sorpresas desagradables como gasolinazos, aumento de impuestos en el servicio de luz ni en la deuda pública, como nos tenían acostumbrados los gobiernos anteriores La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores propone eliminar el impuesto sobre autos nuevos de manera gradual a partir de 2020 y hasta 2024 para impulsar la venta de autos nuevos en el país La asociación estima que la eliminación del mencionado impuesto el cual se paga al momento de comprar un auto nuevo ayudará a vender 100.000 vehículos nuevos más cada año pues favorecerá a bajar un poco el precio de los autos Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado aseguró que el próximo año realizará un diagnóstico de su dependencia para saber si se cometieron actos de corrupción en administraciones anteriores El funcionario señaló que están ubicando áreas de riesgo en la institución es decir, los procesos en los que se pudieron cometer ilícitos Adam Langford, hermano de Cristina Marie Langford y tío de la pequeña sobreviviente Faith Marie víctimas de la masacre del pasado 4 de noviembre en la Mora Bavispe dijo que aún esperan que el gobierno federal les confirme el encuentro que sostendrán con el presidente López Obrador entre el 2 y 4 de enero del próximo año En la reunión informativa prevista para que se lleve a cabo en el noreste de Sonora, frontera con Chihuahua también se tiene contemplada la participación de Alfonso Durazo Montaño titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Claudia Pablo Vicharellano, gobernadora de Sonora Los invitamos a que sigan al pendiente de la información minuto a minuto a través del portal expreso.com.mx Soy Mera Alejandra y nosotros volveremos con más información Esta fue la información generada en las últimas horas Expreso 24-7